Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal Rewall Technology en donde hablo de inversiones, criptomonedas, aplicaciones y todo lo que sea referido con ahorros en esta ocasión les traigo que vamos a hacer ante esta caída del mercado que estamos teniendo recuerden que el Bitcoin la semana pasada quizá ha alcanzado unos 45 mil dólares y hoy lo tenemos en 38.202 y un poco antes en el día, ahora estamos a las 5 de la tarde esta mañana estaba unos 37 y se iba y se iba para abajo, también la CETERI me ha bajado bastante el ADA también y el SLP, pongo este ejemplo porque bueno esas son más o menos las monedas que tengo conocimiento de hoy y que las que alguna vez habré comprado, que tenemos que hacer la opción más, más sencilla de todas es seguir holdeando chicos, no las vengas a las monedas síganlas teniendo, recuerden que este mercado de cripto no va a caer, hay quizá un 0,0 0,01% de que caiga todo el mercado y se mueran las monedas, el SLP bueno tiene una noticia rara obviamente, pero las otras monedas, el Ethereum, el Bitcoin, el ADA que son de blockchain, esas seguro van a seguir, así que bueno, que ejemplo les doy, les doy el ejemplo que he tenido, que me ha pasado a mi en diciembre con el ZAN, no se si se acuerdan de esa moneda, el ZAN estaba aproximadamente 6,90 dólares, que ha pasado, yo lo veía que tenía una flechita y tenía más 17% aproximadamente y subía, subía, subía y yo le he metido como 30 mil pesos aproximadamente, y si, me daba así de 100 pesos, 200, 300, subía y subía bastante linda, y después empezó a caer, y ha caído creo que a los 5,30 y yo he retirado la plata, y que ha pasado en ese momento, he perdido por supuesto, por no holdear, por no mantener las monedas, en la aplicación, cuando estaba un valor mayor que este, o sea que, la moneda ustedes la pueden retirar sí o sí, que tenga un valor mayor que tenía, cuando ustedes lo han comprado, esa es la regla básica del trade, bueno, básica para lo que estoy informado yo, no, bien, vamos a suponer que ustedes hacen esto, recuerden que todo esto lo que estoy hablando yo es, pérdida que podría haber, bien, vamos a suponer que tenemos nosotros un gráfico aquí, del ADA, y bueno, el ADA recuerden que ha subido, bajada, y bueno, ahora más o menos se mantiene ahí aproximadamente, vamos a suponer que invertimos 10 mil pesos, 10 mil pesos en ADA cuando estaba a un dólar, pesos, y ADA, bien, que va a pasar, mientras se mantenga un peso, vamos a tenerlo siempre los 10 mil pesos, vamos a suponer que, este empezado a bajar, ha bajado a 0,90 de dólar, entonces ha bajado un 10%, entonces nuestros pesos, que va a pasar a bajar un 10%, cuánto es el 10% de 10 mil, son mil pesos, entonces nuestros pesos van a bajar a 9 mil, que es lo que les quiero decir con este video, que no se desesperen bien chicos, si ustedes han comprado en un dólar, no lo vendan hasta que sea más de un dólar, hasta que sea 1.20 aproximadamente, en ese caso ustedes van a tener una ganancia del 20%, entonces estos 10 mil pesos van a pasar a ser 12 mil pesos, que es el 20% que se ha incrementado este ADA, bien, que les quiero decir con el gráfico, que si ustedes han comprado aquí, en este punto, que vamos a suponer que es 1 dólar, lo vendan, si bajan, si bajan, si bajan, si bajan, no, ustedes vendan siempre más arriba del que está, vamos a suponer que aquí es 3 dólares, estamos hablando de una ganancia de 200%, recuerden que este ADA creo que ha llegado a 3.42 si no me equivoco o algo por el estilo, que les quiero decir entonces también, que nunca vendan, y además que les voy a decir, que todo lo que ustedes compren en criptos, ya sea Ethereum, Bitcoin, ADA, SDP y todas las otras criptomonedas de blockchain, NFT, lo que sea, están protegidas por el USDT, o sea que todas estas monedas están en USDT, vamos a decir, si ustedes cambian, siempre les va a devolver al valor del dólar de ese día, o sea que recuerden que siempre va a estar protegido por el USDT y no por los pesos, así que chicos, recuerden, este es un video más de psicología de lo que sería el trade y todo esto de las criptomonedas, no vendan, si han comprado ustedes un precio, no lo vendan por abajo de ese precio, siempre vendan por arriba de ese precio, así que bueno chicos, les recomiendo siempre lo de siempre, suscribirse, dejar su like, activar la campanita de notificaciones, ahora tengo Instagram también, tengo, bueno, Facebook con el mismo nombre, Wall Technology y el Instagram también, así que no se olviden de irme a seguir ahí, seguramente voy a compartir algunas cositas, también no se olviden lo de Abra, si, les recomiendo también, porque lo voy a sacar en un short mañana, lo de Abra, recuerden que no refieren a ustedes con su código si ustedes no han puesto los 15 dólares, recuerden eso porque no les va a dar la plata ni a ustedes ni a la otra persona, así que bueno chicos, sin más que decir, muchas gracias por ver el contenido, bye bye.